Hola chicos, ¿cómo están? Soy Adrián Beneses. En esta ocasión vengo a presentarles este canal que se llama Anti-Scammer Channel Group y ustedes ahí van a encontrar mucha información sobre los scammers, sobre las estafas amorosas que están pasando ahorita en este tiempo, ¿verdad? Recuerden que somos seres humanos y pues prácticamente nos encontramos vulnerables en alguna parte de nuestra vida. Estos chicos son muy hábiles para contactar a sus víctimas, así es que si tú ya te encuentras chateando con una persona que tú no conoces personalmente y esa persona ya se robó tu confianza y te está pidiendo ahora alguna ayuda económica o tarjetas de regalo, cuidado porque puede ser una estafa, así es que para más información métete en este canal de YouTube que se llama Anti-Scammer Channel Group y suscríbete y ahí podrás encontrar muchos, muchos testimonios de cómo las personas han sido estafadas de esta manera y pues prácticamente tal vez pueda ser tu caso o pueda ser el caso de alguna persona que esté a tu alrededor, ¿verdad? Compartamos, suscríbanse al canal y pues eso es todo.